¿Cuál es el clima que se vive en la actualidad en Bolivia? ¿Qué se espera para los próximos días? ¿Qué es lo que ocurrió y cómo llegamos a lo que está hoy? Sin duda estamos con un futuro incierto. Ya eso se palpa en la población, en la gente, luego de este golpe de Estado que sufrió nuestro primer mandatario. Entonces ya se palpa en la gente cierta incertidumbre por lo que vaya a pasar. Porque hasta el momento no tenemos nosotros quien se haga cargo del país. Renunció el vicepresidente, renunció la presidenta de la Cámara de Senadores, que es a ella quien le tocaba asumir el mando. Por lo tanto estamos con un futuro incierto. La clima de violencia sigue y la oposición, los líderes de oposición siguen llamando a las movilizaciones. Pese a que ya nuestro hermano presidente Evo Morales ha renunciado justamente para evitar más violencia, más enfrentamientos entre hermanos bolivianos y bolivianas, que la verdad se ha estado agudizando en los últimos días. Ronald, ¿crees que la renuncia de Evo Morales fue una decisión acertada? Ha sido un golpe, más allá de renuncia, ha sido un golpe de Estado que se ha perpetrado contra nuestro hermano presidente. Porque no ha finalizado su mandato. El 2000, en enero de 2020, recién finaliza su mandato. Por lo tanto se le ha forzado. Y el hermano presidente, para no generar más violencia, aceptó la sugerencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de ceder, de renunciar por la pacificación del país, para que todo vuelva a la normalidad, para que tampoco la oposición tenga más motivos, razones para seguir generando todo este caos. Porque se estaba persiguiendo, quemaron la casa del primer mandatario, quemaron la casa de su hermana, de su familia, persecuciones, secuestros, amenazas que han estado sufriendo los ministros, las autoridades de diversas, los diputados, senadores, oficialistas. Entonces, sin duda, ahora se está abriendo también para poder recibir a los hermanos bolivianos que se sientan perseguidos en Chile y en otros países para justamente porque hay una ola de violencia que no está cesando aún en Bolivia pese a la renuncia del presidente Hugo Morales. Bueno, sabemos que acá en Chile también estamos viviendo una situación de mucha violencia y represión en las calles. Quisiera entender un poquito, quizá desde tu perspectiva, porque cómo vives en Chile, si se puede hacer algún tipo de comparación. Las elecciones fueron recién el 20 de octubre. En tan poco tiempo se ha desatinado una violencia muy grande en las calles. Entonces, quisiera que apresentes un poco tu visión. Con lo que sucede en Chile y lo que pasa en Bolivia no hay punto de comparación. En Chile las manifestaciones de millones de chilenos son por cambios estructurales en la sociedad en contra del neoliberalismo. Y en Bolivia, bueno, y la diferencia que en Chile está reprimiendo el Estado con su toque de queda, estado de sitio, con los carabineros, los militares, etcétera, ya ha costado decenas de víctimas fatales. En Bolivia hay manifestaciones del sector civil. Hay una confrontación entre civiles. Los bolivianos que apoyan al presidente Hugo Morales, quien en estas últimas elecciones ganó con más del 47%, versus el otro porcentaje que se opone a Evo Morales. Entonces, una confrontación entre personas. Ahí el hermano presidente no mandó a reprimir a su pueblo, ni sacó a los militares, ni a los policías. No hay víctimas por parte de las Fuerzas Armadas. Tenemos como tres fallecidos, pero son fruto de la consecuencia de enfrentamientos entre civiles. O sea, a eso le sumamos la agresión racista que está creciendo en Bolivia en contra de todo aquel que viste en vestimenta originaria o tiene rasgos indígenas, la violencia, la persecución que se está viviendo. ¿Sólo por qué? Por llevar mi bandera a la huipala de los pueblos originarios. No hay garantías en el país para poder andar con esa bandera, o al menos con una polera azul, porque al ver una polera azul, no, es masista. Persíganle, agréganle. Estamos sufriendo persecución. Entonces, ante eso, el hermano presidente llamó a la paz en Bolivia y esperemos que se pueda concretar. Se llamó a nuevas elecciones y esperemos que la decisión del pueblo boliviano sea sabio. Y nuestro hermano presidente tomó la decisión más acertada, el dejar el poder. Y desde la otra vereda, pues estaremos haciendo la resistencia, la lucha por el proceso de cambio. Porque el proceso de cambio no termina acá. Desde el exterior se va a fortalecer todo, canalizando todos los esfuerzos con miras a las siguientes elecciones que ya en los siguientes días, semanas, vamos a definir. ¿Cuál va a ser el binomio que vamos a presentar en las próximas elecciones? Claro. Bueno, ¿crees que la crisis fue desatada con el informe de la Organización de Estados Americanos en contra del resultado de las elecciones? ¿Cuál es tu visión acerca de esa interferencia o las elecciones nacionales de Bolivia? Bueno, es sabido que la OEA siempre ha estado en pro de los intereses imperialistas de los Estados Unidos. Por lo tanto, eso ya se veía venir. El hecho de que la OEA sea la encargada de hacer la auditoría en Bolivia, pese a que no se ha detectado ningún indicio aún que pruebe que ha habido fraude y eso no ha habido. Entonces, en parte, la desinformación por parte de la OEA ha generado, en parte, ha contribuido a que se desate una ola de violencia. El día de ayer ha sido una ola de violencia impresionante, con decenas de heridos. Anoche salieron militares a tomarse las calles en sede de gobierno en la Ciudad del Alto. En parte, el anuncio de la OEA sí ha contribuido a esta ola de violencia. Hablaste de decenas de heridos ayer. ¿Hay algún balance oficial de cantidad de heridos de todos estos días, desde el 23 que han empezado las manifestaciones? Estimamos que los heridos hasta el día de ayer, de todos estos días de violencia, son centenares de heridos. Que muchos están, bueno, principalmente mujeres, también han sido víctimas de todo ello. El día de ayer igual se fortaleció más la violencia. Tampoco los sectores que apoyan al presidente Morales, los sectores sociales no están bajando la guardia. Incluso han amenazado con cercar las principales ciudades. Han amenazado con, ante este golpe de Estado, han amenazado también cortar el suministro de agua a las ciudades. Esperemos tener también más noticias en los siguientes días, justamente también teniendo una cifra exacta de cuántas víctimas hemos tenido. Todo eso ya una vez que se estabilice la situación en nuestro país. Estamos verificando también una cierta movimentación internacional. Hay un llamado también por parte de Evo Morales a respecto del apoyo internacional. Hemos tenido hoy día el aviso, un anuncio del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que ha denunciado que suele ser un escenario de golpe. España también sale en críticas en contra del papel del ejército, la policía y algunas otras figuras políticas internacionales. ¿Tú crees que el apoyo internacional en este momento es importante? El apoyo internacional es crucial. Nosotros hemos denunciado desde ayer, desde hace días, el inminente golpe de Estado que se estaba orquestando en contra de nuestro gobierno. Y a partir de ayer hemos denunciado que había persecución en contra de nuestro hermano presidente. Y el golpe de Estado que se ha concretado el día de ayer. Por lo tanto, a nosotros nos sirve bastante todo el apoyo internacional que hemos recibido de diferentes personalidades, diferentes gobiernos de todos los continentes. Ustedes han expresado su respaldo. Y eso de alguna forma es un apoyo que a nosotros, bueno, nosotros con principios de la democracia consideramos que nos sirve y condenar. Y hacemos nuevamente el llamado a todos los sectores sociales, a todos los hermanos de Latinoamérica y el mundo, condenar estos actos. Porque esto es un acto, nos han robado la elección, encima nos han obligado a renunciar. Eso es un asalto. No es que tú le estás facilitando. No tuvo otra vía el presidente Morales, por lo tanto tuvo que ceder, tuvo que renunciar ante este inminente golpe de Estado y también ante la traición de ciertos sectores que han prometido lealtad al presidente. Claro, el golpe se podría caracterizar como un golpe de Estado de manera general, un golpe militar. Cívico, militar y policial. Un golpe de Estado cívico, militar y policial. Porque todos estos actores han jugado un rol en la desestabilización y en el desrocamiento y en este golpe a nuestro hermano presidente. Perfecto. Está bien, Ronald. Muchísimas gracias por la atención y las aclaraciones. Estamos atentos a lo que sucede en Bolivia. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Un saludo. Hasta luego.